Madre mía, madre mía, como yo siempre digo, seguimos con más noticias primicias exclusivas y actualizando el caso de Araceli, la PGN y su niño. Así como estáis escuchando, Araceli se enojó con Kaylee porque quería que Kaylee se quedara con Titito. Así como estáis escuchando, Araceli ya no haya que hacer. Ella estaba tan desesperada y está desesperada porque las autoridades le dijeron no nos interesa si usted le da pecho o no le da pecho al niño. El niño no va a estar con usted porque usted es un peligro para su propio hijo. Yo creo que esas palabras son fuertes. Yo no sé si ustedes como madre que le digan que ustedes son un peligro para sus propios hijos. Yo creo que es fuerte y yo creo que una madre, esas palabras calan en lo más profundo de su corazón. Pero en el caso de Araceli es una realidad y como yo siempre digo, el sol no se puede tapar con un dedo. Aquí no valen las excusas. Aquí no valen los lamentos. Aquí no valen, no, que yo hice esto. No, no hiciste lo debido. Por eso es que te lo han quitado. Porque si tú crees que si tuvieras hecho lo debido te lo hubieran quitado. ¿Verdad que no? Bueno, pues Araceli quería que Kaylee peleara al niño y Kaylee no fue. Quería que Kaylee fuera a las autoridades y dijera que ella sí iba a hacer cargo del niño. Ahora bien, Araceli, ¿cómo te pones a creer que las autoridades le iban a dar el niño a Kaylee? Si Kaylee tiene tres niños y tiene un bebé de brazos todavía. Y para que le den a un niño necesitan una habitación solo para el niño. Y la casa de Kaylee no tiene tantas habitaciones. Ponte a pensar. Ponte a pensar. Y primero, las autoridades ven que sea una familia compuesta por mamá, papá e hijos. No, y Kaylee ahorita es una madre soltera. Porque como ella se dejó con Marvin y no tiene pareja actualmente, es una madre soltera. Ahora, ¿en qué cabeza cabe pensar de que a Kaylee le iban a dar el niño? Porque ella fue y Kaylee no fue. Recuerden, ¿por qué no fue Kaylee? Porque Kaylee ya fue investigada y Wilder le dijo que no le convenía llamar a la PGN porque vería en su caso nuevamente. O sea que si Kaylee se presentaba, volvería a abrir el avispero. ¿Por qué? Porque la PGN iba a empezar a investigar nuevamente. Nuevamente digo, pero todavía la tienen en la mira. Aunque no lo quieren decir, pero a mí me consta que el caso de Kaylee todavía no está archivado. Sigue en la mira. Pero bueno, yo no me voy a meter en eso porque yo ya dije lo que tenía que decir sobre eso. El que entendió, entendió. Y el que no, no. Y no la quisieron llevar con ellos. Y Kaylee no quiso ir. Y como Kaylee le dijo que no, porque ella también tiene que cuidar a su bebé. Y que ella no era la persona idónea porque las autoridades le iban a preguntar si tenía esposo, si tenía esto, si tenía que tener una habitación para el niño, esto y lo otro. Y entonces Araceli se puso a llamar. Quería que la llevaran para convencer a las autoridades que se lo dieran y no le permitieron. Y es allí donde Doña Esperanza se enojó porque dijo que Don Lino se había robado al niño. Habló a lo tonto y muy enojada. Y que iban a machetear a Titi, dijo Doña Esperanza. Doña Esperanza empezó a decir y a correr la voz que Don Lino y Doña Noemí se habían robado al niño y que por culpa de Titi había pasado todo eso y que cuando lo viera lo iba a machetear. Pero ustedes saben que cuando Doña Esperanza anda borracha dice cada tontería y cada cosa que uno dice madre mía, madre mía. Así que Araceli no es que no quiera a su sobrino porque Kaylee, perdón, no es que no quiera a su sobrino. Lo quiere. Pero cuando a ti te están investigando, aunque ellos dicen que Kaylee ya fue investigada y se archivó. No, no es así. Pero bueno, dejen que digan esto. Yo no me voy a meter en eso. Yo sé la realidad y todos y muchos sabemos la realidad. Y entonces, claro, es mover el avispero porque las autoridades nuevamente te iban a tener en la mira. Nuevamente te iban a investigar, etcétera, etcétera. Entonces a Kaylee por eso no quiso y a Araceli se enojó. Y luego Araceli quería que los del canal la llevaran porque decía que ella iba a convencer a las autoridades y que le iban a devolver al niño porque ella era buena madre, porque ya no había hecho nada malo, madre mía. Y el viernes andaba con el niño en los brazos armando un show que alguien que tiene un papel muy importante en la aldea del jabalí y no me refiero a los canales grandes, sino que otra persona con poderío puso una denuncia. Puso una denuncia por todo lo que Doña Esperanza y Araceli armaron ese día allí. Es que fue un show, un espectáculo que armaron en esa cantina para que ustedes se den cuenta y para que ustedes sepan también la realidad de todo esto. Con esto no estamos diciendo que Kaylee sea mala tía porque si tú quieres a tu sobrino, muchas veces también tienes que hacerle entender a tu hermana que las cosas no son tan fáciles. Es que Araceli creía que si Kaylee se presentaba inmediatamente las autoridades le iban a decir a Kaylee tome el niño lléveselo y Araceli pensaba que ya podía ir a estar yendo a la casa de Kaylee a ver al niño que no sé qué, que no sé cuánto. Ay Dios mío, pero es que Araceli de verdad no usa la cabeza o no piensa o ella solo actúa por actuar y no mide las consecuencias. Ella cree que esto es fácil, ella cree que esto es sencillo, ella cree que solo es ir y ya van a dar al niño, que no sé qué. No, Araceli, primero investiga y ven si el niño va a estar en un lugar idóneo y ven si esa persona tiene la solvencia económica para que se pueda hacer cargo del niño. De lo contrario, no. Pero lo primero que hacen las autoridades cuando se llevan un niño es ver si los papás, bueno, si se llevan al niño es porque los papás nos reúnen los requisitos, pero ver si los abuelos, tanto maternos o paternos del bebé, pueden hacerse cargo a los niños. Es lo primero. Si ven que no, pues se busca algún tío, alguna tía o algún familiar más cercano también al niño para que pueda hacerse responsable. Pero primero van por él, por los abuelos, porque saben que los abuelos quieren a sus nietos y que muchas veces los nietos tienen una dependencia hacia los abuelos. Por eso es que cuando se llevan a los niños, se los quitan a los padres, buscan a un abuelo para que se haga cargo y para que resuelva. Así como estáis escuchando y como yo les estoy contando y cómo está el panorama y cómo está todo esto. Lo que pasa es que Araceli cree que esto es fácil, que esto es solo ir y exigir y como yo voy y exijo, ya me van a hacer esto, ya me van a hacer aquello. Ay, Araceli, cuánto tienes que aprender de verdad. Es que a veces te ciega la soberbia, te ciega el orgullo, te ciega la prepotencia y no eres capaz de ver la realidad. No eres capaz de darte cuenta que has hecho malas cosas y que las cosas las pudiste haber hecho bien y no las hiciste. ¿Por qué no quisiste? Posiblemente, ¿por qué no quisiste o no te dio la gana? Pero bueno, eso ya es cuestión tuya y ahí tampoco uno se tiene que meter porque ya eres adulta, ya conoces el bien y el mal y ya sabes que cuando las cosas no se hacen bien, pues pasan estas cosas y estas son las consecuencias de no hacer las cosas bien. Así que nada, cuídense mucho, suscríbanse, compartan el contenido y bendiciones. Bye, bye.